Soy María Raquenel Portillo. Probablemente me conozcan con el nombre que me impuso mi abusador, Mari Boquitas. Cuando apenas tenía 15 años, me casé con Sergio Andrade, el exitoso productor que lanzó la carrera de Gloria Trevi y que resultó ser un abusador sin escrúpulos. Voy a contar esa historia por primera vez sin interrupciones. No vengo a contar mi versión, vengo a contar mi historia. En Boca Cerrada. Escúchalo en tu plataforma de podcast favorita. ¿Qué hubo, mi bandita? ¿Qué pasó? Somos el bueno, la malo y el feo. Y bienvenidos a nuestro podcast donde todos los días vas a encontrar lo mejor de nuestro show en menos de una hora. Con las noticias más insólitas, las enchupadas, las trampas y sobre todo la mejor buena onda para que pases un buen rato con nosotros. Baja la aplicación de Euphoria y escucha este podcast cuando quieras. También los encuentras en las demás plataformas. No se les olvide suscribirse para recibir notificaciones de nuevos episodios. Sí, ahora conéctate y disfruta del podcast de El Bueno, La Mala y El Feo. ¡Buen show! Chavos, a ver, sí o no, ¿vale la pena o es bueno dar segundas oportunidades? ¡Claro que sí! ¿Tú qué piensas? Que me den una. 1-855-370-3100. A ver, tenemos a Oliver con nosotros. Oliver, bienvenido aquí al programa, carnalito. Buenos días, de arriba de la América, pelota. ¿A poco hay otro, mi rey? El único. ¡Ah, gracias, qué bueno que le colgó! ¡Todos! Sí. ¡Todos! Sí. ¡Los que hablen de fútbol, les va a pasar lo que a Oliver! Sí, este es el segmento de... Señor, ok. La pregunta es difícil, la pregunta. No, pero no le estén colgando a la gente. Está bien, está bien, está bien. Es el rocero, Don Tela. ¡Oliver! No es el porte. Mira, aquí está llamando otra vez. ¡Oliver! ¿Qué pasó, qué pasó, qué pasó? Oye, te colgó Don Tela, disculpa, hermanito. Sí, que América. Si vuelves a decir de la América, te va a volver a colgar. ¡Andre! ¡Vámonos! Ok, un saludo a Carlita, un besito. ¡Ay, mi amor! Don Tela. ¿Ahora por qué, Don Tela? Por saludos, no andamos en la hora de saludos. ¡Válgame, Dios! ¡Don Tela vino de malas! Oliver, mira, ahí está llamando otra vez, Oliver. Está llamando otra vez. ¡Oliver! Disculpa, hermanito. Disculpa. Ok, al tema, Oliver. ¿Es bueno dar una segunda oportunidad, sí o no? Si no te van a colgar, güey. Sí, ahorita está encerrada mi mujer. Ayer le puse 100 dólares en el bote. Esta es la tercera vez. ¿Y por qué? Sale y vuelve a caer. ¡Ay, la chola! Y eso sí es amor. Y le tengo miedo desde adentro. ¿Eh? No saliste, prometedad, loco. Y eso que está entambada. Oye, Oliver, ¿qué segunda oportunidad le vas a dar? ¿Qué hizo? ¿O cuando salga vas a seguir con ella o qué onda? Sí, pues, es que tengo una niña con ella y, pues, ella vuelve a recaer en el día, sabes, y, pues... ¿En qué recae, mi amor? ¿En qué recae? ¿En las drogas o qué? En las drogas. Ay, chaval. Ay, corazón. ¿Y no has buscado vida para ella? Sí, o sea, ella... O sea, no puedo hablar todo mal de ella. Cuando ella... Es una buena gente, ¿me entiendes? O sea, ayuda a los homeless y todo, pero cuando recae, no cae. Ay, no, qué feo, loco. Se pone vel... Ay, oye, ¿y cuánto va a estar entambada, Oliver? ¿Hasta cuándo la sacan? Pues, mira, la primera vez se aventó seis años. ¿Qué? Y luego, la segunda, seis meses, y ahorita se va a aventar, creo que otros seis meses. Ándale. Ah, me dio, no agarra la onda de la chola. Entonces, Oliver dice que vale la pena, vale la pena entonces dar segundas oportunidades y hasta terceras. No, 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 está dando quinta este güey ya. ¿Cuál primera, segunda? Está dando muchas. ¿Por qué lo haces, Oliver? ¿La amor a la niña? ¿Realmente la quieres o por qué? Pues, la quiero y pues esa mamá es de mi niña, me entiendes. Ahí está. El amor, ya ves. A mí que el Oliver también le pone... Un cholo enamorado, Oliver. Y luego, ahorita acá la canción canta. Me siento cholo, cholo, como no me había sentido mucho cholo. A ver, tenemos a Rosy con nosotros. Hola, Rosy, qué peteo. Hola, Rosy. Hola, Rosy. La pregunta difícil, ¿es bueno dar segundas oportunidades? Mira, yo digo que no. ¿Y eso? Yo di una segunda oportunidad. Ajá. ¿Sí? Yo lo amaba, bueno, a lo mejor todavía lo quiero. Y todo, pero ya no. Ya para juntarme otra vez, para perdonarle, no. ¿Qué te hizo el fulano? Hoy me puso el cuerno con su ex. ¿Y por eso estás ardida? ¡No, hombre! No, lo que pasa es que, mira, sí o sí, cuando ya perdonas cuernos, güey, te lo vuelven a pintar una y otra vez. Sí, sí, sí. Total. Fíjate que yo estaba así, muy enamorada y todo, ok, lo perdoné, lo volvimos a intentarlo. Pero resulta que otra vez con la misma, o sea, de perdida me lo hubiera puesto con otra. ¡Ah! No, pues qué bueno, qué bueno, qué bueno saber. Entonces ya tiene como una relación ahí. Ya le gusta, güey. Ah, sí, mejor que cambie. Sí. Que cambie otra vieja mejor. Y luego, pues sí, o sea, yo hubiera perdonado a lo mejor con otra o con otra, no sé. Uy, qué bueno saber eso. Pero, pero con la misma, o sea, qué onda. Ah, no, ya hay likes o ya. Sí, no, ya, entonces. Con otra sí, no hay pedo, pero con la misma no. Te pegó el orgullo, entonces. A ver, tenemos a Mari con nosotros. ¡Hola, Mari! ¿Es bueno dar segundas oportunidades? ¿Tú qué piensas, Mari? Yo pienso que la mayoría de veces no. ¿Por qué? ¿Sí o no? Porque se acostumbra a jugar. Sí. Y cuando le das una oportunidad, al final de cuentas terminan fallándote otra vez. ¿En qué te fallaron? ¿Qué pasó, Mari? Pues, la verdad, me han cuerneado. Y sí, perdón, pero me lo volvieron a hacer. ¿Tu esposo, tu pareja? ¿Quién era? Ajá, mi pareja, sí. ¿Y tú trabajas? ¿Eso qué tiene que ver, güey, con que te bajas los cuernos? Si no trabaja la mujer, tiene que aguantar los cuernos. Cálmate, tú, ridícula. ¿En qué año estás viviendo? No, sí, güey. ¿Eso es que la va a mantener? No, no, ¿qué es eso? ¿Qué la va a mantener? Pueden escuchar la basura que está saliendo de tu boca, no estás loco. ¿Quién la va a mantener a la pobre muchacha? Pues, se va a quedar sola. ¿Qué mente le llamas estúpida a esa? ¿Y hasta se está riendo ahí a mí? No, eso es cuestión de valores y de respeto. No tiene que ver más con el trabajo. Exacto. Muy yo no conozco eso, pues, se nota. No puedo opinar en ese tema. Entonces, si la mujer no trabaja, según dices tú, tiene que aguantar el cuerno. ¿Y a dónde va a ir? ¿A dónde? ¿A dónde más que más valga? Dígale, don Tela. ¿Qué? Dígale, don Tela. Bueno, regresamos con el tema, muchachos. Pregunta. ¿Tú qué piensas? ¿Es bueno dar segundas oportunidades? Carla Medrano, ¿tú qué dices? Yo creo que no, peluchas. ¿Tú feo? Sí. Sí es bueno dar segundas oportunidades. A mí que me den segundas. Yo no doy. Ah, sí. Ah, qué tal el convenciero, ¿verdad? A ver, ¿tú regresamos? Chavos, tenemos la pregunta difícil. ¿Qué? ¿Es bueno dar segundas oportunidades? ¿Tú qué piensas? Sí, güey. 1-855-370-3100. A mí me gusta que me den, pero no me gusta dar. Ah, mira qué convencieron. Que me den oportunidad, pero yo no voy a darle a nadie la oportunidad. No, pues así no funciona. Segunda oportunidad ni madre. Mira, yo en lo personal, yo en lo personal pienso que no. No es bueno dar segundas oportunidades, y te voy a decir por qué. Hay gente que me debe lana. Nos deben a mi vieja y a mí, porque se la han pedido a mi vieja también. Y hemos estado de acuerdo. ¿Por qué prestan, güey? Les prestamos, y medio te pagan, y luego sí te pagan, y luego de repente, pues préstales otra vez. Ah, te prepararon, baboso. Y sobre todo porque es familia cercana, güey. Si estás de acuerdo, es familia cercana. Y le dije a mi vieja, me llamó el otro día, oye, mira, que me están viendo dinero y yo. Y si nos pagaron. Ok, está bien. Y si nos pagaron, va, medio fregadones. ¿Cuánto te pidieron primero? La primera vez creo que fueron como 3 mil dólares. Y ahí viene la grande. ¿Cuánto es la grande? Fueron como siete. Pero hubo una emergencia familiar, y yo dije, está bien, está bien, préstaselos. Y aparte es gente cercana, muy cercana. Pues hasta ahorita nada. Ah, ándele, ¿qué le dije? Hasta ahorita nada. Ahí está. Y el golpe estuvo más grande. ¿Qué le dije? Y ni vendrá ahorita, güey. Y dije yo, bueno, está bien. Y ni vendrá ahorita. Pero entonces yo creo que no. Ah, no, y hubo el descaro todavía, hace poco. ¿Qué te dije? Préstame dinero otra vez. ¿Cómo es? ¿Para pagarte lo que te demos? ¿Cómo es? No, no, no. No es bueno dar segundas oportunidades. Ay, ay, ay. Gente que te prepara y luego te dejan caer el sable. Yo pienso que si le das una segunda oportunidad, ya sea familia, amistades, ya sea dinero, contratos, lo que sea, la gente se aprovecha cuando ven de dónde tú eres débil, ¿no? Y te la vuelven a hacer una y otra vez. No tienes respeto para ti mismo. Así lo veo yo. Ahorita tenemos a Roberto. Hola, Robert, ¿qué me tengo? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. ¿Tú darías otra oportunidad? ¿Segunda o tercera? A ver. No, ni la primera, ni la segunda, ni la tercera, porque cuando hay admiración y respeto en una pareja, se cuidan esas dos cosas. Y si no hay esas dos cosas en una relación, en una pareja, desde el principio, no va a funcionar. Entonces, les pone las cosas en claro a tu pareja y se le dice. Y si no cumple con esas cosas, entonces, ¿ni para qué? Y si yo no pienso cumplir con esas dos cosas, ¿ni para qué? Ándele. Admiración. Así, así, así digo yo. ¿Te han quedado mal, Roberto? ¿Te pusieron el cuerno o qué pasó? No, 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 en absoluto no. Pero eso, eso me ha, me ha, este, me ha abierto los ojos tanto escuchar, tanto ver, tantas cosas que uno mira las cosas que pasan. Entonces, lo toma uno como experiencias, no de uno, no personales, pero las toma uno para saber qué hacer y qué no hacer, y de ahí es donde depende todo. Tú decides si quieres ser feliz o quieres ser infeliz. Ándale. ¿Qué machina habla este vato, loco? A mí que es compositor de rola, dude. En una de esas. Hola, Jessica, ¿qué peteo? Sí, buenos días, muchas gracias. ¿Verdad? Jessica, la pregunta difícil. ¿Es bueno dar segundas oportunidades? ¿Tú qué piensas? Yo pienso que no, porque la gente se acostumbra a lastimarte, agarrar el nudito. Y agarrar el yoyo. Eso, no den. Exactamente, entonces yo pienso que no. ¿Qué te pasó? A ver. Pues, creo que a la mayoría de las mujeres el cuerno, entonces, este, te acostumbras, perdonas una vez, o perdonas cualquier cosa. Tapete. Y te la vuelven a hacer, te la vuelven. ¿Con quién te pusieron el cuerno, Jessica? ¿Quién era? Ay, la risa. No, otro tema, pero, este, no hay segundas oportunidades. Con tu mejor amiga. Con tu mejor amiga. ¿Te dolió, chiquita? ¿Dolió, oye, sí o no? Claro, duele, los cuernos duelen. No, 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 no. Vamos a ver. No te enojes. Porque tú le das la confianza y luego te pagan con ese tipo de cosas. Dices, oye, yo estoy al cito, usted está a cincuenta, ¿cuál es el problema? A ver, mira, tenemos a Marquitos. ¡Hola, Marcos! Marcos, a la una, a las dos. Marquitos, nomás bájale a tu radio, Marcos. Es bueno dar segundas oportunidades, Marcos. ¿Tú qué piensas, carnalito? ¿Sí o no? Yo pienso que no, oye. ¿Por qué? Ay, diría que no, oye. Ya se, después de aprovechar en aire, se está bien. ¿Qué te pasó, mi amor, que te hizo pensar de esta manera, de no dar oportunidades? Ah, eso mismo, de que prestas una serie y ya después, a los más que hacen que no saben y... Igual que al pelón. Güey. Te ven la cara de menta, güey. Ya han pedido que mejor les regalo cincuenta, cien dólares. No, pero es que no te piden eso. Oh, güey, no tengo más. No te piden eso, te piden miles. Marcos, ¿cuánto te pidieron, la neta? ¿Cuánto fue? La neta, pues no fue mucho, fueron mil doscientos dólares. No, si es mucho, güey, ¿cómo no? Es una feliz otra. Dámelos a mí, a ver qué hago yo con ellos. A ver, Marquitos, ¿y qué pasó? ¿Ya nunca te los pagó? ¿Te pagó poquito? Después, ¿sabes qué? Préstame otros tres mil doscientos. ¡Ándale, banco! ¡Te preparó! ¿Y luego? Cajero automático. Y dice, voy a poner mi carro en este... ¿Cómo se dice la...? ¿En la subasta? ¿O en el pound? Empeño. Que lo iba a empeñar, exactamente. El título. Empeñar y que ya luego me pagaba todo, le llamaba, mejor dame el carro, le digo, dame el carro y... ¿Y ahí tú? Y todo el resto de la feria y ahí estamos. ¿Y se enojó, Marcos? No, es que no. Y ahí estamos. Se enojó, exactamente. Así son, güey. Se molen, ¿no? ¿Y qué quieres que ande a pie, güey? Pues está diciendo que lo vas a empeñar, güey. ¡Baboso! Lo mismo es. No, pero me empeñé el título. Se quedan con el carro. Te tomo, te lo quitan porque no pagan, güey. ¿Qué pedo con esa gente, güey? Ay, no, no te arroja, no. Yo tengo familiares así. Perdieron hasta las nalgas ahí, güey. Feo, wait a minute. Tú no le pediste dinero pesada a tu hermana y nunca se lo regresaste. Eso es mucho... Hace mucho tiempo, es una historia. Pero le pedí dinero a alguien que tiene mucho. De los 50 mil dólares, ¿cuánto regresaste? 570. Liar. 570, nada más. O sea, le diste el primer abono y ya, güey. Y di que le fue bien. Ah, fíjate nomás. Ay, es carado. Bueno, estamos hablando de otra gente. Estás escuchando el podcast con la mejor buena onda. El podcast del bueno, la mala y el feo. ¡Buen show! Vamos a darle la bienvenida. Necesitamos que nos expliquen esto. Y no hay nadie mejor que esta persona. Es compita, amigo de aquí del show del bueno, la mala y el feo. Él es experto en finanzas. Tiene su canal, sus redes sociales, sus libros. Todo acerca de las finanzas. Él es mi tocayo, Andrés Gutiérrez. ¡Ese es mi Andresito que me trae! ¿Cómo andas, Andrés? Good morning, hello. ¿Cómo andas? Oye, tú, aquí más contento que un puerquito revuelcándose en el lodo. ¡Ay, qué chulada! ¡Ay, mira! Le recordaste al pelón cuando llovía. Cuando llovía en Chihuahua. Así parecía puerquito en el lodo este güey. ¡Ay, mamá! Oye, Andrés, se revuelcan pero bien sabroso y hasta se quedan dormiditos. ¡Andrésito el show! ¡Antojas y antojas! ¡Andresito! Estoy excitado y al mismo tiempo mortificado. Y mucha gente me va a entender por qué. ¿Por qué? Hay un nuevo tipo de banco que apenas salió hace unos días a Apple Bank. ¿Qué? De la compañía de la manzanita. Ese es el que acaba de salir. Es un banco nuevo, entonces. Sí, es un banco nuevo, pero ya hay otros. Ahí existía Apple Pay. Sí, pero no había Apple. Pero no banco. Ni Apple Tarjeta, Credicard. ¡Wow! Ya está la Credicard. Hay también el SoFi Bank y el Capiro One. Y estos bancos, Andrés, te están ofreciendo un porcentaje muy alto porque tú saques tu dinero y lo deposites ahí con ellos. Capiro Bank también te está ofreciendo el mismo porcentaje. Casi, casi igual. ¿Cuánto? Pero, Raúl, Capiro One es un banco tradicional con sensuales. Apple está convirtiéndose en uno de los bancos modernos donde el mundo ha cambiado, Carla, donde no necesitan sucursales, tipo como SoFi. Exacto. Tipo como, ponte a empezar, PayPal no tiene sucursales. No. En cierto punto está dando tarjetas de débito, tarjetas de crédito, depósitos, están pagando interés. No son los únicos. Beneficios. Muchos de los bancos que están pagando buen interés en tu dinero depositado están diciendo, ok, para pagarte ese buen interés tienes que hacerlo, o sea, online, tú solo por cuenta propia porque no tenemos realmente la capacidad de darte un servicio si quieres ganar ese tipo de interés. Andresito, en el Apple Bank no va a entrar cash, ¿todo va a ser electrónico? Pero si te pones a pensar, Tocayo, eso no te debe dar miedo porque ya el 95% de las transacciones son electrónicas. Ya ves. Ya no es nada moderno. Si te pones a pensar, cuando tú recibes tus ingresos, tu sueldo, tu cheque, un cliente, rara vez están pagando en efectivo. La mayoría de la gente recibe dinero digital, dinero electrónico, dinero depositado de banco a banco. Una pregunta, ¿qué beneficios, ahora que acaba de salir el Apple Bank, qué beneficios está ofreciendo el Apple Bank comparado a un banco tradicional? Pues mira, nada más desde, o sea, cuando uno deposita dinero en el Apple Bank, porque ahora vienen con una tarjeta, ahora hay una cuenta de ahorros, van a empezar a dar tarjetas, pero están pagando el 4.15% de interés. ¡Ay, amor! Cuando la mayoría de la gente, Raúl, que tiene su dinero en bancos tradicionales, le están pagando nada, básicamente. Algo que amarres el dinero, que lo conviertas en un CD. A los bancos les gusta tener el dinero amarrado, una cuenta plazo. ¿Qué significa? Cuando escuchamos el término CD, ¿qué significa? Certificate of Depósito. Certificado de Depósito. ¿Saben qué será esto? Lo que conocemos en nuestros países como una cuenta plazo. Te dicen, si usted pone el dinero a 12 meses, yo le pago 4%. Pero no me toque antes de 12 meses, porque ellos así usan, saben que tienen acceso a tu dinero para prestárselo a alguien más, obvio, un interés mucho más alto del 4. Si nos van a pagar el 4 a nosotros, pues se le van a prestar a alguien una tarjeta al 25. A ver, números, números fáciles, Andrés. Tengo mil dólares y lo pongo en un CD. ¿Cuánto al mes? Al final del año, ¿cuánto me van a dar? 50 dólares. Como el 5% es de un CD. Pues los otros bancos no te daban nada, güey. ¿50 dólares? No. Si son 10 mil, Raúl, son 500 dólares. Si son 50. Si en cuenta de Money Market, como la de Apple, serían 415 dólares. Estamos hablando de 35, casi 40 dólares mensuales. ¿Con qué motivo están haciendo esto? ¿Será que van a allá a eliminar el papel, el dólar, desmonetizar el país para que entre FedNow o qué? No, lo que sucede es que desde marzo del año pasado, para combatir la inflación, la Reserva Federal ha subido los intereses. Ajá. Los intereses interbancarios entre los bancos estaban muy bajitos porque era una manera de mantener los créditos de tarjetas de crédito, de casas, de autos, muy bajitos. Con la idea de que la gente fuera y comprara cosas para activar la economía. Ajá. Ahora que todo se puso muy caro, hicieron lo contrario. Dijeron, ¿sabes qué? La inflación está realmente dando mucha lata, está fastidiando a la gente, es demasiada la carga para la gente. Vamos a hacer los créditos más caros. Entonces, suben los intereses en los créditos para que la gente diga, no, mejor no compro el carro, está muy alto el interés. No, mejor no compro la carga, está muy alto el interés. No, mejor no salgo de vacaciones porque voy a ir con la tarjeta, está muy alto el interés. Pero, fíjate lo que sucede, castigan, castigan a los deudores, pero premian a los ahorradores, porque al mismo tiempo que suben los intereses de los créditos, suben los intereses de los depósitos de los bancos. Órale, tenemos a mi compita Andrés Gutiérrez, experto en finanzas, que nos está platicando acerca del nuevo banco que acaba de salir, se acaba de presentar de Apple Bank. Ahora, Andrés. Guau, y eso ofreciendo buenos intereses. Buenos, para agarrar a la gente, pero... Raúl, porque hay paisanos que no traen mil dólares, hay paisanos que traen 50 mil dólares y el banco te estaba pagando nada por tener el dinero en el banco. Unos hasta consideraban decir, no, pues lo tengo en la casa, que es un gran error. Porque ahora el banco, lo tienes en el banco donde está más seguro, pero tú tienes 50 mil dólares, estamos hablando de 2 mil 500 dólares, un 200 dólares mensuales de intereses que antes no traban. ¡Guau! ¿Y qué tal si tenemos el cash clavado en el cantón, esos 50 mil bolas? ¿Cómo le vamos a hacer para meterlo en ese banco? ¿Le mandamos el cash o qué? Mira, yo lo que recomiendo, porque cuando tú depositas más de 5 mil o 10 mil dólares, ellos van a ir a unas formas, una con el IRS para averiguar si ese es un dinero declarado o no, y otra con el gobierno, con la seguridad del gobierno, para ver si es un dinero que está apoyando terrorismo, o el dinero, ¿verdad?, que viene de negocios chuecos. Sí, sí. Entonces, y ahora, si tú es un dinero que tú te ganaste, tú puedes estar con el banquero y decir, tú puedes decir, hey, voy a apostar este dinero, ¿de dónde viene el dinero? Me lo gané. ¿Por qué lo tenía en su casa? Porque sabe que parte del dinero que yo me ganaba, lo mantenía, lo declaró, sí es parte de todo eso. Lo que pasa es que yo, a mí me gustaba la idea de tener dinero en la casa, pero ahora que están pagando interés, prefiero tenerlo aquí. Sí, otra manera, Raúl, otra manera, Tocayo, de hacerlo, es simplemente vivir del efectivo que tienes en tu casa. Entonces, si tú tienes en tu casa 50 mil y tú estás pagando la renta, la luz, el agua, la luz, todo esto, todo págalo con el efectivo que tienes en la casa. Y lo que te estés ganando nuevo, tus nuevos ingresos, ya sea a través de un sueldo o a través de un negocio, lo que sea, todo eso depósitalo. Y si lo vas depositando, depositando, depositando lo que estás ganando, y empiezas a, básicamente, a consumirte el efectivo que tienes en la casa. ¡Ay! Ahora, ok. Qué bueno eso, qué bueno. Pregunta a nuestro asesor financiero, consejero financiero experto, Andrés Gutiérrez. El experto. Exacto. El banco me paga cuatro y cacho y pelos al año por tener ahí el dinero parado y no lo voy a poder meter mano. Como experto financiero, Andrés, ahorita el banco anda cobrándote por financiar mi carro 7%, 8% por la casa, no sé qué tanto. ¿Qué me conviene? ¿Mejor meterlo ahí al banco que esté parado un año o pagarme la deuda acá? ¿Tú qué recomiendas? Siempre va a ser mejor pagar la deuda. Un aplauso, Juan. Porque, mira, el interés de la deuda es mayor. Entonces, matemáticamente es una mejor decisión. Sí. Raúl, pero si lo ves como una inversión y tú liberas el cash flow. Bueno, si yo pago la tarjeta de 10 mil que me están castigando con el 20%, olvídate, el interés es más alto. Yo voy a liberar, un ejemplo, 300 dólares mensuales. ¿Dónde tú puedes depositar 10 mil que te genere 3 mil 600 mensuales? Si te estabas mandando eso de pago mensualmente. Es preferible que pagues la tarjeta y esos 300 dólares que mandabas los estés metiendo a una cuenta de inversión. Porque, escuchen, aunque el banco está pagando el 4, sigue siendo una cuenta de depósito. No es una cuenta de inversión. Ok. Andresito, volviendo al tema de la pregunta del pelón, que es mejor pagar la casa, el interés y todo. ¿Qué tal si el interés baja a un 2% otra vez? ¿Nos conviene pagar esa casa o mejor dejar el dinero en el banco que te está pagando casi 5? Sí, si llega a bajar el interés de la casa es porque también bajó el interés federal, que significa que también va a bajar el interés que te están pagando en tus cuentas de banco. Órale, órale, órale. O sea, cuando mueven el interés, esto cayó, cuando en la Reserva Federal dicen, subimos un medio punto, subimos un cuarto punto, bajamos un cuarto punto, está afectando los dos, el interés de los créditos y el interés de los depósitos. Ok. Ah, hijo de la frega. ¿Qué te dices? ¿Tos conocían el interés? Ahorita me abrirían los ojos así. Hijo de la frega. Andresito. Sí, claro, sí te escuché. Es que ahorita tu comentario muy clarito dijo, este dijo, me voy a apalancar, me voy a quedar con la diferencia del interés. Exactamente. Pero bajarían lo que te pagan en tus cuentas. Ajá, ajá. Ahí está, ahí está. Oye, la neta es que ese tema está bien perrón y atención, paisano, porque hay que ser inteligente a la hora de mover el billuyo y para eso Andrés Gutiérrez es el experto. ¿Dónde la banda te puede seguir en redes sociales, Andresito? Sabes que mucho de lo que le falta al paisano inmigrante es conectarse al sistema financiero. Muchos se quedan desconectados con efectivo, pero ya que te conectas al banco, ahora tienes acceso a todos los vehículos de inversión de este país, a las hipotecas y a todas las bendiciones que hay en este país. Van a venir a través de Ino del Banco. Así es que piérdanle el miedo a esto y conéctense al sistema financiero. Miren, estoy hablando de estos temas todos los días. Búsquenla como Andrés Gutiérrez, Facebook, Twitter, TikTok, Instagram, YouTube y en una ciudad muy cerca de ustedes, con la gira, engorda tu cartera. Por favor, aplauso para Andrés Gutiérrez, señores. Ahora sí nos abrió los ojos. Bueno, me abrió un ojo el otro tema de Cerradón. No, ese ni con un milagro, ni volviendo a nacer se te abre. Ni con un picadiente. Gracias por escuchar el podcast del Bueno, la Mala y el Peo. Este es un podcast que publicamos todos los días, así que no te olvides de descargar la aplicación de Euphoria o suscribirte en cualquier plataforma. Simón, para que recibas notificaciones de nuevos episodios, pasa la voz y comparte el enlace de este podcast o búscanos en las redes sociales como arroba Raúl el Pelón, Raúl el Pelón, ahí estoy yo, ¿eh? Arroba Carla Nedrano con los dos. El Feo Andrés, sí, arroba el Feo Andrés. Somos el bueno, la mala y el feo. Y nos escuchamos en el próximo podcast. El escándalo alrededor de Gloria Trevi es cada día más grande y parece no tener fin. Soy María Raquenel Portillo. Fui ese rostro pálido y sin voz que el mundo vio en las escenas del mayor escándalo del entretenimiento de las últimas décadas. No vengo a contar mi versión, vengo a contar mi historia. Ya es hora de abrir la boca. En Boca Cerrada. Escúchalo en tu plataforma de podcast favorita.